Déjame decirte algo muy importante. Tiene un huracán. Los huracanes se forman en el océano y producen fuertes lluvias y vientos. Pueden causar inundaciones y daños a casas y personas. ¿A dónde vas? Aunque te asustes, debes prepararte. Si te preparas tú y tu familia, incluyendo tu mascota, estarán mejor protegidos. Ayuda a tus papás a preparar un botiquín de emergencia. Debe incluir alimentos enlatados y agua en botellas. Si hay un bebé, agrega comida y pañales. Si tienes una mascota, incluye comida y su correa. Si alguien en la familia toma medicinas, agrégalas al botiquín. El botiquín de emergencia de la familia debe incluir pilas, lámparas y un radio. Es posible que tengas que irte de tu casa durante el huracán. Así que debes poner jabón, pasta de dientes, cobijas, toallas y bolsas de dormir. Por supuesto que puedes incluir tu juguete favorito, unos juegos o libros y quizá tu foto preferida de la familia y de las mascotas. Solo recuerda, debes prepararte.